Habitantes de Jonuta valoran obras y servicios inaugurados por el gobernador Núñez. Jonuta, Tabasco, a 1 de agosto de 2018. Durante la gira de trabajo del gobernador Arturo Núñez Jiménez por el municipio de Jonuta, habitantes de la demarcación aprovecharon para saludarlo y mostrarle su beneplácito por las diversas obras y servicios entregados. El recorrido por esta demarcación de la región de Los Ríos inició en el poblado Boca de San Antonio, donde puso en marcha un camino saca-cosecha y aulas didácticas del Telebachillerato Número 29, Profesora Melba Pérez Sánchez. Xenia Ernestina Pérez May, estudiante del cuarto semestre de informática, destacó que dicha acción es muestra de que el mandatario apoya y le apuesta a la educación de calidad de los jóvenes. La alumna de bachiller también expuso que afianzar el desarrollo de su localidad, a través de los caminos cosecheros, es de vital importancia para las familias, toda vez que en su caso, sus padres laboran en el campo y son quienes le procuran estudios. Asimismo, durante la inauguración de la pavimentación asfáltica de tramos de la Carrera Zapatero Jonuta, el secretario de la Unión de Taxis de Jonuta, Víctor Chán Pérez, aseguró que con esta obra se satisfacen las demandas de transporte y se impulsan las actividades productivas y comerciales. En la gira de trabajo, Núñez Jiménez visitó además, la cabecera municipal, donde inauguró el sistema de agua potable del poblado Monte Grande, entre otras acciones. Ahí, el ciudadano Luis Enrique Chan Alejo, explicó que ahora las familias disfrutarán de una mejor calidad de vida. Gracias. 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 Gracias.